Música Editorial Música Mantengamos el equilibrio económico Mantener la cautela y buscar el punto de equilibrio Esa es la recomendación que el gobierno nacional deba adoptar en estos momentos En que la central obrera boliviana pide un incremento salarial superior al 10% Y los empresarios responden que solo debe ser un 4% En nuestra historia tenemos la época de la UDP Cuando la inflación llegó al 600% fruto de políticas económicas erradas Que no podemos darnos el lujo de volver a experimentar Eso es lo que creemos Desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno A cargo del decano Dr. Marcelo Sosa Y la vicedecana licenciada Roxana Michel Música Le damos la más cordial bienvenida a Humanidades sin Forma Desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno De la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Polipia Aquí le presentamos nuestros titulares Estos son nuestros principales titulares Adición y retiro rezagados Nuevamente los estudiantes podrán replantear sus materias Visitamos Radio U, entérese de su programación Unidad de posgrado, oferta maestrías Conozcamos algunos de ellos Surgen más declaraciones del caso Seguro Social Universitario Se pronunció la asesora legal La carrera Actividad Física estrena nuevas instalaciones El CAI, Cursos Autofinanciados de Idiomas, celebra su segunda graduación Foro Departamental, Trabajo Infantil y Poblaciones Indígenas Participa el Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades La carrera Gestión del Turismo se prepara y participa en el Congreso Nacional e Internacional de Guías Turísticos en Zamaipata La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras implementaron una red de Wi-Fi La Facultad de Humanidades nuevamente llevó adelante el cronograma de adición, retiro, rezagados y casos especiales de todas sus carreras Tenemos el cronograma de retiro, adición, rezagados, casos especiales y cierre de cardes hasta el 21 de abril La carrera de Sociología el 17 de abril se inscribe en su dirección de carrera En Gestión del Turismo tenemos 17 al 20 de abril en su dirección de carrera también Actividad Física 17 y 18 de abril en la dirección de carrera Ciencias de la Comunicación 18 y 19 de abril en las oficinas de Coordinación Académica del Bicedecanato Psicología el 18 de abril en la dirección de carrera Lenguas Modernas y Filología Hispánica 18 y 19 de abril en su dirección de carrera también Ciencias de la Educación 18 y 19 de abril en la dirección de carrera Y para todas las carreras tenemos 20 y 21 de abril En cada carrera se van a inscribir también La radio es uno de los medios de comunicación masiva más importantes del mundo Por ello la Facultad de Humanidades se mantiene bien informado Pero sobre todo entretenido a través de Radio U100FM Hoy comenzamos una nueva jornada aquí A través de la frecuencia de la emisora de la Facultad de Humanidades Radio U100FM Nos encontramos en la cabina de Radio U Aquí presente con dos locutores excelentes Daniel Pinedo y por este lado lo tenemos a Mirael Arroyo La radio está en el aire desde el año 2004 Cuando ya se había instalado en el año 2002 Y bueno un receso técnico posibilitó recién que en 2004 Inicimos las emisiones experimentales En este momento tiene una programación muy liviana Digámoslo así 60% musical Y claro el resto obviamente distribuido en contenidos Que se elaboran aquí en la Facultad de Humanidades La radio universitaria cuenta con una revista denominada Sentido Común Que se emite en las mañanas de lunes a viernes Y además programas de fin de semana Actualmente Radio U está buscando nuevos talentos Para realizar prácticas en este medio de comunicación La mayor virtud de la radio es que es un medio de comunicación Muy fácil, muy ameno Que te permite hacer muchas cosas mientras la escuchas Y el defecto podría ser que es muy fugaz El mensaje en cuanto a la persistencia en el tiempo La maestría en diferentes áreas profesionales Es otro de los cursos que oferta la unidad de posgrado De la Facultad de Humanidades Costos y horarios accesible Pero sobre todo calidad en el profesorado Continúa nuestra visita a la unidad de posgrado En esta oportunidad vamos a dar a conocer Los cursos de maestría que oferta esta unidad La maestría para esta gestión aquí en la unidad de posgrado De la Facultad de Humanidades Son la maestría en educación superior y tecnología La maestría en educación superior y tecnología virtual Tenemos también la maestría en psicología del trabajo Organizaciones y recursos humanos La maestría en comunicación y marketing crossmedia La maestría en psicología jurídica y forense Y la maestría en ciencias del entrenamiento deportivo El costo de estas maestrías que cuentan con docentes nacionales Es de 1.500 bolivianos por módulo Y tiene una duración de dos años Invitamos a todos los profesionales de todas las áreas Que quieran especializarse con todos los programas Que ofertamos aquí en la unidad de posgrado Visitarnos, estamos ubicados en la calle México Esquina Venezuela Los esperamos para que puedan realizar Cualquiera de los programas ofertados Volvemos a hablar del caso del Seguro Social Universitario Esta vez se manifestó la asesora legal del Seguro La doctora Geraldine Durán Aclarando dudas acerca de la contratación de la Clínica Suiza Se cumplieron dos convocatorias de una licitación pública Que fueron declaradas de cierta Y una, y se habilitó la contratación por excepción En la cual se presentó la Clínica Suiza En ninguna de las tres convocatorias se presentó la Niño Jesús En ese proceso, pese a existir observaciones de la unidad jurídica En relación a los documentos presentados por la Clínica Suiza Referidos a los documentos que se le exigió Que la MAE, que es el responsable del proceso de contratación Le exigió Pese a ello, se continuó con la contratación por excepción Y se adjudicó También hay que considerar que hay una declaración jurada Que presenta la Clínica Suiza Que presentan todos los proponentes Donde declaran la veracidad de toda la información proporcionada Y la autenticidad de las garantías presentadas Sometiéndose a las responsabilidades penales Además de que la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios Establece el principio de buena fe de los proponentes Y de los sujetos del proceso de contratación Como responsable, como profesional responsable Que ha actuado con total transparencia en el marco de la legalidad Todo actuando de manera correcta He presentado informe a la Contraloría General del Estado Haciendo conocer todas las actuaciones realizadas Para demostrar la transparencia De mi persona como servidora pública Como asesora legal y como abogada Y también he presentado informe al Ministerio de Salud Haciendo constar toda esta situación Para, vuelvo a repetir Demostrar mi honestidad y mi responsabilidad como profesional Corresponde a la contratación por excepción Pero bajo las mismas condiciones Es decir, las mismas especificaciones técnicas Y el mismo precio referencial Es cumplido en la primera y segunda convocatoria Y en la contratación por excepción Lo contrario generaría responsabilidad funcionaria Civil, penal y administrativa Porque ya existe un pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanza En relación al tema Y del Sistema Integrado de la Seguridad Social Universitaria Bolivia Actividad física es otra de las carreras de la Facultad de Humanidades Que estrena nuevas instalaciones En la ciudad universitaria en el módulo 262 La carrera de actividad física ya se trasladó Al nuevo módulo 262 de la Facultad de Humanidades Estamos plenamente satisfechos Gracias a la gestión y por supuesto Por la edificación del nuevo módulo Efectuado en la gestión del doctor Sosa Eso es un grato placer para todos nosotros Tanto para administrativos, docentes Como también para estudiantes Humanidades está en familia con todas las carreras Tenemos acceso a muchos datos Muchas informaciones Tenemos cercanía para hacer gestiones y todo eso Yo creo que todo eso ayuda al proceso administrativo La Facultad de Humanidades en conjunto con el gobierno departamental Y diferentes instituciones Llevan adelante el primer foro departamental Trabajo Infantil y Poblaciones Indígenas Ha hecho el observatorio varias investigaciones De forma conjunta con instituciones de la sociedad civil Y también con estudiantes de la facultad El tema de trabajo infantil es una de las líneas de investigación Del instituto y de la Facultad de Humanidad Actualmente la gobernación de Santa Cruz Tiene una ley de erradicación progresiva del trabajo infantil Y defensa de la adolescente trabajador Lo que no tiene actualmente es aprobada El plan departamental contra el trabajo infantil Entonces una de las razones de este foro es De que todas las instituciones que participen de ella Saquen un manifiesto con el fin de que este plan sea aprobado Y que se beneficie a la población que trabaja Y que se elimine, no erradique el trabajo infantil como tal El foro se llevará a cabo en el Centro Cultural Simón Patiño El 21 de abril del presente año Con la participación de la Facultad de Humanidades De la Universidad Autónoma Gabriel Gine Moreno El apoyo de la gobernación departamental Y la institución ACOP Lo que queremos es hacer incidencia Para que las instituciones se sumen al trabajo Y que podamos hacer un plan a corto, mediano y largo plazo Para erradicar el trabajo infantil en nuestro departamento Involucrando a las poblaciones indígenas El objetivo es poner sobre la mesa Algunos temas que son muy importantes Para la erradicación del trabajo infantil La prevención y también la protección de los adolescentes trabajadores Los cursos autofinanciados de idiomas de la Facultad de Humanidades Realizará su segundo acto de graduación 16 estudiantes recibirán su certificación en un acto solemne Compartirle a toda la Facultad de Humanidades De que este día viernes 21 de abril Estamos realizando nuestro segundo acto de graduación De los cursos autofinanciados de idiomas Es el segundo acto que estamos realizando De entrega formal de certificados Esta promoción es del 3-2016 Fueron aproximadamente 35 los postulantes De los cuales están participando del acto previamente ya organizado Solamente 16 estudiantes Invitarlos a todos para que puedan participar de los cursos autofinanciados de idiomas Estamos justamente en el inicio de lo que es el trimestre 2-2017 Que iniciará inscripciones el lunes 8 de mayo para estudiantes nuevos Y el 29 de mayo estamos iniciando nuestras clases El director de carrera gestión del turismo de la Facultad de Humanidades Hace la invitación al 11º Congreso Nacional Y al 5º Congreso Latinoamericano de Guías Profesionales de Turismo A realizarse en Sama y Pata Bueno en esta ocasión la carrera está apoyando A lo que va a ser el 11º Congreso Nacional de Guías de Turismo Y el 5º Congreso Latinoamericano de Guías Profesionales en Turismo Que se va a llevar en Sama y Pata Esto se va a llevar a cabo desde el día 20 hasta el 24 de abril Y bueno nosotros nos sentimos muy contentos Muy orgullosos de poder ser coorganizadores La carrera está enviando alrededor de 20 voluntarios Que van a trabajar en todo lo que va a ser el proceso de protocolo Incripciones y guiados para nuestros visitantes Se estima que están viniendo alrededor de 500 personas En diferentes delegaciones de toda Sudamérica Este es un evento internacional que tiene mucho significado Especialmente para Sama y Pata El anterior Congreso se realizó en el Perú Si no me equivoco en Ayacucho Y bueno este año se logró que se traiga a Bolivia Y Sama y Pata como un área o un destino turístico Que tenemos aquí en Santa Cruz Genera no más un lugar de importancia a nivel nacional e internacional En otras noticias La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras Implementó una red de Wi-Fi Beneficiando a todos sus estudiantes Buscando mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras Realiza mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje Con la implementación del servicio del Wi-Fi Este es su punto de encuentro La Facultad de Ciencias Económicas dentro del marco de las políticas de modernización Ha implementado el sistema tecnológico del Wi-Fi Que es un sistema moderno que le permite a los estudiantes acceder especialmente a información Que les permita esto tener un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje Nuestro propósito es siempre mejorar y dar las condiciones para que tenga un impacto en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje Bueno, en realidad se tiene un ancho de banda de 36 megas disponible para los estudiantes de la Facultad Se ha hecho una conexión de lo que es fibra óptica Y se tiene una cobertura total en los cuatro módulos y la plazuela ¿Para cuántos estudiantes alcanza este Wi-Fi? Bueno, teniendo un ancho de banda de 36 megas y teniendo el medio que es la fibra óptica Se estima entre 300 y 500 estudiantes con una accesibilidad al internet de manera muy cómoda Me parece muy interesante porque a partir de este hecho vamos a tener muchas ventajas No solamente los docentes, también los estudiantes, también la parte administrativa Nos ayuda más que todo a realizar nuestras investigaciones Hacer nuestras diferentes tareas que nos dan nuestros docentes Y a diversas otras cosas como entrar al Facebook o al WhatsApp Aquí le presentamos nuestro segmento entretenido al estilo Humanidades Simpática Hoy en Humanidades Simpática vamos a ver la reacción que tienen los estudiantes de la Facultad ante las cámaras Disculpa amigo Buen día amigo, ¿será que le puedo hacer una entrevista? No No, no gracias Buen día amigo, ¿será que te puedo hacer una entrevista? Por supuesto Disculpa ¿será que...? Amigo Amigo Disculpa 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 Amigo Buen día ¿Será que le puedo hacer una pequeña nota por favor? No Es corto Es corto Baje su vidrio por favor Es cortito, no le voy a quitar Por favor amigo Buen día señorita ¿Será que le puedo hacer una nota? Buen día ¿Será que le puedo hacer una nota? ¿Será que te puedo hacer una entrevista por favor? Ay no, no gracias Yo no sé la verdad, ¿cuál es el miedo de las personas? Si la cámara no mata No me explico Buen día Buen día ¿Será que te puedo hacer una entrevista? Si Nuestro objetivo como medio de comunicación es informar Así que le pedimos a las personas que nos colaboren y no le teman a la cámara Llegamos al final de Humanidades informa Y ha sido un placer brindarle toda la información que se desarrolla en la Facultad de Humanidades y en la comunidad universitaria Los invitamos que nos sigan a través de nuestra página web y redes sociales Muchísimas gracias por su atención Permiso